La fragilidad está muy asociada al estado de sarcopenia y de pérdida de masa muscular en el anciano, que está asociada a una vida sedentaria y a la disminución de la capacidad funcional. La fragilidad está muy asociada al estado de sarcopenia y de pérdida de masa muscular en el interior.